El video El video Estaba sentado en mi sillón Y veo en la pantalla a James Bond A Conan Terminator, a Rocky II La música a Viernes Verte y a Liliana John Y se salen fuera de la televisión El video El video El video Oh, oh, se estropeó el video Oh, oh, se estropeó el video Oh, oh, se estropeó Eddie Kruger con sus garras afiladas Se hace una raya bastante alargada Con una encolastada en el pasillo Se hace otra raya mucho mayor James Bond ya contuvo y lo es mi facto Rocky se mosquea y le castiga el hígado La mosca se ha metido en mi carajillo Terminando se lo bebe con mosca y tos Indiana Jones me dice vamos a la habitación Encontré la cárcel y la llena de costo Oh, oh, algo de música que pico yo Esto es realidad Oh, oh, imaginación El video Oh, oh, se estropeó 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 Oh, 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 se estropeó el video El video Oh, 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 se estropeó el video Gracias.